Dándole detalles de todo, primicia de todo, mírenlo ahí, mírenlo ahí, ese es el que está amarrado, ese era cuando ella hablaba con una persona navarrete, cuando ella estaba en Navarrete, había alguna persona en Navarrete, antes de hacer atraco, ese está preso ya, había en Jonás, había en Jonás, entonces, pude conseguir, rápidamente mandaron, él hablando con una persona, antes de hacer atraco, pero lo amarró a Jonás, ya está preso, y tengo la información, que ya él dijo todo, cantó hasta la lotería, eso es así, continuamos dando primicia, coño, carajo, es incómodo, se ahogó uno, se fue, mire la...